Que no pasa nada, parece que nada me escorre lo que quieres, cuando tienes nada. Me duele, si no te importa si te mueres, de ese corazón maldita, que a pesar de todo, todavía te amo. Me duele, si no te importa si te mueres, de ese corazón maldita, que a pesar de todo, todavía te amo. Me duele, si no te importa si te mueres, de ese corazón maldita, que a pesar de todo, todavía te amo. Me duele, si no te importa si te mueres, de ese corazón maldita, que a pesar de todo, todavía te amo. Me duele, si no te importa si te mueres, de ese corazón maldita. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!